Hola, hoy vamos a conocer el consultorio del Dr. Mario Yanel, aquí en el Ventura Mall, entonces síganos. Ingresamos por la entrada principal hasta llegar al segundo piso, el mismo piso de Cinemark, donde podemos encontrar este hermoso local, espacio médico, en donde el doctor está dando consultas. Hoy lo encontramos dando una entrevista en el canal Ventureando, con una invitada muy especial. Ella es Angie, una mujer que ha estado enfrentando el cáncer con toda la valentía posible, recordándonos que tenemos que agendar nuestro control mamario. Un saludo a todas y nos vemos en el siguiente tour.